Rosario Gutiérrez Escuchando la historia de la Casa Roja ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué cosa? Una sombra blanca allá en la Casa Roja Yo no vi nada, debe haber sido la luna No, no, era un ser del otro mundo Estaba en ese lugar maldito La Casa Roja Presentamos con orgullo a la actriz más querida del continente Doña Prudencia Grifel En la novela más emocionante llevada al radio La historia de... La Casa Roja En la Casa Roja solo hay bondad, paz y alegría En la Casa Roja encontré el amor Y la cruz de la muerte y el crimen Esta maldita Casa Roja es un nido de víbora Con un grandioso elenco encabezado por Carmen Molina Rosa Elvira Cano, Maruja Grifel y Fernando Mendoza Y la actuación estelar de Enrique del Castillo Interpretando a... Perfecto Gil La historia de la Casa Roja Otra sensacional novela de Manuel Canseco Noriega El escritor mexicano que ha sabido llegar al corazón de las multitudes Están ustedes escuchando la historia de la Casa Roja El antiguo barrio de Coyoacán, de la Ciudad de México Es como un relicario colonial En el que parece haberse detenido el tiempo Allí, al fondo de un hermoso, quieto y pintoresco callejón Se levanta un abandonado y solitario palacete de estilo francés Al que los vecinos conocen como... La Casa Roja La extraña y trágica historia de la Casa Roja Todavía la comentan los viejos del rumbo En el plácido rincón de cualquier corredor Cuando se reúnen al atardecer A hurgar recuerdos y resucitar en francés La dueña de esa señorial residencia De cantera rosa Era Doña Blanca Robledo Todos la llamábamos La Casa Roja Porque sus altas rejas Sus puertas y ventanas Estaban siempre pintadas De este vivo color Y tupidas enredaderas de bugambilias De un rojo encendido Cubrían casi todo el año Sus paredes y tapias Pero el paso del tiempo Y el abandono de muchos años Ha cubierto de una sucia pátina La cantera rosa de la fachada Ha desconchado paredes Ha corroído herrajes y barandales Degollado gárgolas Desprendido molduras Y ha roto los finos cristales Y multicolores emplomados De ventanas, puertas, corredores y tragalitos Qué grandes y losanos jardines Rodeaban hace años Aquel lujoso palacete En cambio ahora en su lugar Sólo hay una revuelta maleza Y secas ramazones Y de las enredaderas Residas eran manas Desnudos trontos Y varas marchitas Ayer Se escuchaba el fresco y alegre Gluglug del agua En fuentes Caños y surtidores Hoy Los caños están rotos Y los surtidores se han cegado Y el pilón de las fuentes Ha quedado vacío y seco Muchas noches de antaño La Casa Roja Refulgía de luces Y por las ventanas Se escapaban Arrulladoras melodías Mientras dentro Sobre el pulido parque De los amplios salones Las parejas trazaban Los alados giros Pero ahora la Casa Roja Permanece siempre oscura Y desierta En los abandonados Y silenciosos salones Bajo el plafón polvoriento De los techos Entre los maltratados Artesonados De sus paredes Y a los elegantes bailarines De chapines de raso Y choclos de cordobán No siguen el compás De románticas danzas Hoy Solo se escucha allí El silbido del viento Que azota los postigos Mal asegurados De las ventanas La Casa Roja Fue construida A principios de siglo Por el licenciado Gonzalo Robledo Para su esposa Blanca Y para su hijo Antonio En aquella hermosa residencia La familia Robledo Vivió muchos años Feliz y tranquila Y eran famosos Los araos Que el licenciado Robledo Ofrecía Año con año Para celebrar El cumpleaños De su hijo Antonio Antonio Hijo Entra mamacita Ya terminaste De arreglar Este cielo Tus amigos Se han comenzado A llegar Si mamá Ya estoy listo Pero como siempre El moño de la corbata No me sale Eso lo arregla Tu madre Ahora mismo A ver Mi vida No sé Que haría Sin ti Mi reina A ver Una punta Para acá Otra Para allá Apretamos un poquito Y Ya está Gracias preciosa Ay Dané Pero que guapo Se ve usted Joven En serio Si Si criatura Si criatura Eres muy guapo Como que tengo A quien salir Que va Yo no tengo Tu cabello Rubio El risado Ni tus ojos Ni tus ojos azules Grandes Y expresivos Ni tu nariz Fina Y bien dibujada ¿Qué se me hace Que se está usted Enamorando de mí Señorita? Claro Serás doctor Todo un señor Doctor Qué orgulloso Se sentían Sus padres De aquel muchacho Y había razón Porque Antonio Robledo Además de ser Notablemente Bien parecido Lo que le había Conquistado Una docena De enamoradas Era un hijo modelo Y uno de los estudiantes Más distinguidos De la facultad De medicina Su examen Profesional Fue brillantísimo Y pronto El nuevo profesionista Salió rumbo a Tabasco A cumplir Con su servicio Social obligatorio Sus padres Fueron a despedirlo Emocionados Pero dichosos Sin sospechar Siquiera Lo que iba a suceder Porque unos meses Después Una noche ¿Qué le pasa a ese perro Lorenza? No sé Doña Blanca De pronto Al nuevo Sico Gruñó Y empezó a huyar Sí Qué raro Nunca lo había hecho No es verdad Nunca ¿Y ahora qué le pasa A ese animal? No sé Mírenlo señora Ha dejado de aullar Y está con los ojos Lavados hacia el jardín Sin moverse Como si mirara Alguien escondido Allí en la oscuridad Es Es muy escena Ay Santo niño de atocha Y ahora se coja Y se va a esconder Me parece que hubiera visto A la muerte A la muerte Ay Que Dios nos ampare A todos en esta casa Ay Que Dios nos ampare Doña Blanca Pasa Lorenza Acaba de llegar Este telegrama urgente Señora Gracias Lorenza Un telegrama De Tabasco Es para don Gonzalo No No importa No quiero saber De qué se trata Tengo un presentimiento Horrible Sobre mi hijo No Eso señor Ampare Al joven Antonio No Dios mío No Esto es espantoso ¿Qué sucede señora? Mi hijo Mi hijo Ahora Señora Señora ¿Qué le pasa? Señora Por eso Doña Soledad Vengan pronto Doña Blanca Se ha desmayado Una fiebre maligna Del trópico Causó la muerte Del joven Y brillante Profesionista Antonio Robledo Su madre No tuvo siquiera El consuelo De verlo morir Entre sus brazos Desde entonces Doña Blanca Vistió de luto Y solo quedaron En la grande Y hermosa Casa Roja El licenciado Robledo Y su esposa Los dos solos ¿Quién es? ¿Quién eres tú Blanca? No No dejes de tocar Gonzalo Sigue por favor Bueno Si tú quieres La pieza favorita De Antonio No sé por qué Me dieron ganas De tocarla Y como creí Que no estabas En la casa Me senté al piano ¿No te molesta? Al contrario Gonzalo No sabes El consuelo Que esta música Le da a mi corazón Oyéndola Me parece Que nuestro hijo Está con nosotros A lo mejor Así es Blanca En este momento Aunque no lo veamos Antonio debe estar Acompañándonos Es verdad Tengo la impresión De que ese muchacho Está aquí Con nosotros Siento su presencia Yo también Blanca ¿Qué le vamos a hacer? Nuestro señor Nos lo dio Y él Nos lo quitó Debemos darle Gracias Por haber tenido A ese muchacho A nuestro lado Durante tantos años Dios sabe Por qué Se lo llevó No sabes El gusto Que me da Oírte hablar así Eres una mujer Muy valiente Mi amor No lo creas Tengo el corazón Hecho a pedazos Pero nuestro señor Me dará La resignación Para seguir viviendo Y yo voy a quererte Más que nunca Mi reina Procuraré Compensar Con mi amor El cariño De nuestro hijo Tenemos que aprender A vivir sin él Y a volver A encontrar La felicidad Y aquella navidad Aunque la casa roja Había quedado Solitaria Y silenciosa Sin la presencia Del muchacho En el recibidor Volvieron a poner Un hermoso nacimiento Y un gran árbol Llero de esferas Y luces Se ha lucido Usted Lorenza Es un árbol De navidad Tan bonito Como el que ponía Mi hijo Me alegro Que le guste Don Gonzalo Es una lástima Que no pueda Colocar bajo el árbol El regalo De mi esposa ¿Y por qué No, licenciado? Porque está Estacionado Allí afuera Lorenza Mírelo usted Por la ventana Ay, pero Qué precioso Automóvil Que va a encantarle A la señora Blanca Ojalá, Lorenza Hago cuanto Es posible Por distraer A mi esposa De su pena Gonzalo Te tengo Una sorpresa Dime Blanca Dime La güera Guerrero La chata Encarnación Y otras Amigas Cenarán Con nosotros Qué gusto Me da Ahí están ya Voy a Recibir Prepara Unas copas Lorenza Sí, señora Qué bueno Que van a cenar Aquí las amigas De la señora Blanca ¿Verdad, licenciado? Sí, Lorenza Así Por lo menos Esta navidad No le resultará A mi esposa Tan triste La felicidad Tiene que volver A esta casa Pero por el contrario Poco tiempo después La desgracia Flageló de nuevo A la familia Robledo Y descargó Otro golpe Mortal Sobre la casa Roja Sí La desgracia Parecía haberse Ensañado Contra la familia Robledo Y la casa Roja Volvió a vestir Negros Crespones Cuando Don Gonzalo Murió De una pulmonía Yo soy La resurrección Y la vida Ha dicho el Señor El que en mí cree Aunque muerto Vivirá Por eso Ahora que hemos venido A dejar a su última morada Los despojos mortales De nuestro querido hermano El licenciado Gonzalo Robledo Hagámoslo Con el convencimiento De que la tumba No es el final De todo No Sino al contrario El principio De una nueva vida De la vida Verdadera Eterna De la que todos Gozaremos algún día Si morimos Como nuestro Inolvidable hermano En gracia de Dios Que el Señor Lo reciba Lo reciba en su seno En su santo seno Gonzalo Ay Gonzalo Por favor Blanca Cálmate Ay Gonzalo Mi hija Eso me dejaste Ya regresaron del entierro Pobre Pobre señora Blanca No tiene fuerza Siquiera Para bajar Del automóvil Casi la trae En brazos Doña Soledad A su cuñada La pena No es para mí Ya lo creo Todo sea por Dios Voy a calentar Voy a calentar el té de tira Para llevarles una taza Doña Blanca Y a su cuñada Sabe Lorenza Estaba yo pensando Que a lo mejor Resulta cierto Lo que contaban Sobre esta casa Esposa Teresa ¿No se acuerda De lo que nos contaron Los viejitos Que vivían en la esquina Recién que nos cambiamos A esta casa Ah sí Nos dijeron Que un anciano sacerdote Había sido dueño De este terreno Y después Varios inquilinos Vivieron en él Pero A todos Les persiguió La desgracia Al propio Licenciado Robledo Antes de que Comprara la propiedad Le advirtieron También Que eran tierras Malditas De mal agüero Pero usted bien Sabe que el patrón No creía En esas cosas Claro que no Don Gonzalo Siempre se burló Del aparecido De esa alma En pena Que muchos aseguran Haber visto En el jardín No solo eso Sino que el patrón Hasta Le preguntaba En broma A los vecinos Anoche No vieron Por casualidad La sombra Blanca Con todo El respeto Que me merece Don Gonzalo Que en paz Que en paz Descanse Creo que hizo Muy mal Porque con esas cosas No se juega Claro que no Todos creen Que la sombra Blanca Que ronda Esta casa Es el alba En pena De ese anciano De ese anciano Cura Y es que Como usted Recordará Los viejitos En la esquina Nos contaron Que era un sacerdote Muy virtuoso Que vivía En una humilde casa Donde había construido Un pequeño oratorio Con una campanita Y en ese oratorio Desea misa Todas las mañanas Y si mal no recuerdo Parece que Los sobrinos Del buen cura Eran unos malvados Que una noche Asaltaron la casa Y le dieron muerte Al anciano Para quedarse Con la herencia Corría ese rumor Y ya en agonía El santo religioso Se arrastró Por el piso Y tocó la campana Para pedir auxilio Y desde entonces Los vecinos Tienen la creencia De que esa campana Se seguirá escuchando Siempre que la desgracia O la muerte Ronden por esta casa roja Yo nunca Lo había creído Lorenza Pero ahora sí Porque yo Con mis propios oídos Acabo de escuchar Esa campana ¿De veras? No se lo había contado A usted Para no asustarla Pero antenoche Antes de que El licenciado Muriera Escuché Esas campanas ¡Ave María Purísima! Y no eran Las campanas De San Juan Bautista Ni las de Santa Catarina Ni menos Las de San Lucas Porque después De vivir tantos años En Coyoacán Las conozco muy bien Sí, naturalmente Y lo mismo sucedió El año pasado Poco antes De que muriera El joven Antonio Debe ser la señora Que quiere su té Vaya a llevárselo Lorenza Y no se le ocurra Contarle nada A Doña Blanca Ni a la señora Soledad No, por supuesto Que no Pero no hay duda Que una sombra De muerte Ronda La casa La historia De La casa Roja Estás escuchando Las radionovelas De Rosario Gutiérrez Bueno, esto fue el primer capítulo De la radionovela La historia De la casa roja Muchas gracias a Rosario Gutiérrez Por introducir el primer capítulo De esta gran radionovela Una de mis favoritas Bueno, nos escuchamos En el siguiente capítulo De la radionovela La historia De la casa roja Estás escuchando Las radionovelas De Rosario Gutiérrez Estás escuchando Las radionovelas De Rosario Gutiérrez Hola, soy su amiga Rosario Gutiérrez Y a petición De su servidor Les quiero presentar El primer capítulo De la radionovela La casa roja Espero y les agrade El primer capítulo De esta radionovela La historia De la casa roja Su amiga Rosario Gutiérrez Y recuerden Recordar es vivir Estás escuchando Las radionovelas De Rosario Están ustedes Escuchando La historia De la casa roja ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué cosa? Una sombra blanca Allá En la casa roja En la casa roja Yo no vi nada Debe haber sido La luna No No Era un ser Del otro mundo Estaba en ese lugar Maldito La casa roja Presentamos con orgullo A la actriz más querida Del continente Doña Prudencia Grifel En la novela Más emocionante Llevada al radio La historia de La historia de La casa roja La casa roja Esta maldita casa roja Otra sensacional novela De Manuel Canseco De Manuel Canseco Noriega El escritor mexicano Que ha sabido llegar Al corazón De las multitudes Están ustedes escuchando La historia de La casa roja El antiguo barrio De Coyoacán De la ciudad De México Es como un Relicario colonial En el que parece Haberse Detenido El tiempo Allí Al fondo De un hermoso Quieto Y pintoresco Callejón Se levanta Un abandonado Y solitario Palacete De estilo francés Al que los vecinos Conocen como La casa roja La extraña Y trágica Historia De la casa roja Todavía La comentan Los viejos Del rumbo En el plácido Rincón De cualquier Corredor Cuando se reúnen Al atardecer A hurgar Recuerdos Y resucitar En francés La dueña De esa señorial Residencia De cantera rosa Era Doña Blanca Robledo Todos la llamábamos La casa roja Porque sus altas rejas Sus puertas Y ventanas Estaban siempre Pintadas De este Vivo color Y tupidas Enredaderas De bugandilias De un rojo Encendido Cubrían Casi Todo el año Sus paredes Y tapias Pero el paso Del tiempo Y el abandono De muchos años Ha cubierto De una sucia Pátina La cantera Rosa De la fachada Ha desconchado Paredes Ha corroído Herrajes Y barandales Degollado Cárgolas Desprendido Molduras Y ha roto Los finos cristales Y multicolores Emplomados De ventanas Puertas Corredores Y tráganos Y tráganos Qué grandes Y los sanos jardines Rodeaban hace años Aquel lujoso palacete En cambio En cambio Ahora en su lugar Solo hay una revuelta Maleza Y secas ramazones Y de las enredaderas Residas De ananas Desnudos Trontos Y varas Marchitas Ayer Se escuchaba El fresco Y alegre Gluglú Del agua En fuentes Caños Y surtidores Hoy Los caños Están rotos Y los surtidores Se han cegado Y el pilón De las fuentes Ha quedado Vacío Y seco Muchas noches De antaño La Casa Roja Refugía de luces Y por las ventanas Se escapaban Arrulladoras Melodías Mientras dentro Sobre el pulido parque De los amplios salones Las parejas Trazaban Los alados Giros De un palis Pero ahora La Casa Roja Permanece siempre Oscura Y desierta En los abandonados Y silenciosos salones Bajo el plafón Polvoriento De los techos Entre los maltratados Artesonados De sus paredes Y a los elegantes Bailarines De chapines De raso Y choclos De cordobán No siguen El compás De románticas Danzas Hoy Solo se escucha Allí El silbido Del viento Que azota Los postigos Los mal asegurados De los mal asegurados De las ventanas La Casa Roja Fue construida Fue construida A principios De siglo Por el licenciado Gonzalo Robledo Para su esposa Blanca Y para su hijo Antonio En aquella hermosa Residencia La familia Robledo Vivió muchos años Feliz y tranquila Y eran famosos Los araos Que el licenciado Robledo Ofrecía Año con año Para celebrar El cumpleaños De su hijo Antonio Antonio Hijo Entra mamacita Ya terminaste De arreglar Tengo el cielo Tus amigos Se han comenzado A llegar Si mamá Ya estoy listo Pero como siempre El moño de la corbata No me sale Eso lo arregla Tu madre Ahora mismo A ver Mi vida No sé Qué haría Sin ti Mi reina A ver Una punta Para acá Otra Para allá